Por tanto de vuelo en vuelo, no sé que la vida importa, la vida en la noche la debo, no sé que yo me muero, no sé que ya va, no sé que ya va, no hay que darle de muchas cosas, la vida pronto se acaba, que cuando en el temor, no parte de vuelo a pierna, no cuenta voy a llevarme a ti, no parte de vuelo a pierna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!